Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a venir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No me fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Ya, 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 ya Disfruto mirarte Cada movimiento Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte los tiempos No te fallarán No te fallaré No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Abrazarte, esperarte, adorarte Abrazarte, esperarte, adorarte Gracias por ver el video.